¡Muy buenas a todos! Aquí Litrefor, poneos cómodos que vamos a disfrutar de una nueva misión de Watchdog. ¡Uy qué ganas ya tenía de grabar! Hacía tiempo que no grababa, aunque vosotros no os habéis dado cuenta porque habéis tenido vídeos todos los días de la semana, pero eso ya los tenía grabados de la semana anterior y durante esta semana todavía no había grabado. ¡Uy! Estoy viendo un coche de policía, me voy a esconder aquí como el que no quiere la cosa, vaya a ser el que venga a detectarme. Entonces ya tenía muchas ganas de grabar, muchas ganas de continuar con este acto porque la verdad es que se está poniendo muy... ¡Adiós policía! Se está poniendo muy interesante y ahora nos toca ir a la subasta a ver si podemos salvar a esa pobre mujer que la verdad la trata muy mal y para también conseguir la tarjeta de acceso para entrar al edificio aquel. No sé si os acordáis, si os acordaréis, pero tenemos que entrar, tenemos que robarle a Irak la tarjeta de acceso. Bueno, la misión se llama Una apuesta arriesgada. Ya no sé cuál es de este acto porque como hace tiempo que no juego. He subido, creo que la última que subí ayer fue la 11, con lo cual esta es la 12. Esta es la 12, sí, sí. Que se me va la cabeza. Bueno, vámonos en mi coche. Este coche lo he cogido por ahí en un aparcamiento que había para llegar y no quería acercarme más, vaya a ser que hubiera alguna escena o algo antes de acercarse a la misión. Por eso me he quedado aquí más atrás. Ya se me da mejor conducir, por eso si lo habéis observado ya no me he estrellado tanto como al principio en los primeros vídeos. Vale, vale, vale. La subasta de Queen. Irak está dentro. La seguridad va a ser alta y alguien no tardará en avisar de lo que hice en el concesionario. Solo encuentra a Irak, escanea sus chapas y escapa limpiamente. Suena fácil. Algo me dice que no lo va a ser tanto. Ahí, ahí está bien aparcadete. Aquí hay un montón de coches buenos, sobre todo este me gusta mucho. Madre mía. Lo voy a coger. Bueno, este está perfecto para huir, eh. Así que ya sabemos si hay que huir de aquí habrá que montarse en ese. Hasta un coche de policía hay aquí. ¿Y qué hace aquí un coche de policía? No quiero saberlo. Bueno, ahora nos enteraremos. Una apuesta arriesgada. Perdón, señor Crispin. Necesitamos su arma. No quería ser grosero. Ni un arañazo. El señor Queen dijo que quiere ver la mercancía. Me gusta saber que estoy pagando. Pedí que entregaran aquí la mercancía. Dime, ¿dónde está Poppy? El señor Queen tiene su petición. Tranquilo, está aquí. Las normas del señor Queen son claras. Los pagos se hacen en efectivo o mediante una cuenta segura. Si quiere probar a alguna chica antes de la licitación, debe pagar un adelanto. Las chicas premium quedan excluidas. No queremos que pierdan valor. Sí, entiendo. Procura que la noche sea tranquila o no vamos a poder impedir que los demás os cierran el garito. La clientela es discreta. Sí, sí. Haznos ya la transferencia. Me da alergia estar tan cerca de los pandilleros. Da igual. El jefe pronto habrá acabado con ellos. Oye, una cosa te digo. No pienso caer por nada de esta mierda si alguna vez sale a la luz. Así que más vale que esta noche no haya cagadas. ¿Va a haber un montón de cagadas? No me jodas. ¿Penetrar? Si penetramos aquí. Vale. Qué fácil, ¿no? Joder. Inmigante rumana. Pobrecilla. Diecinueve años. Secuestrada. Y ya está. No hay nada más que ver. Ah, pues no. No hay nada más que ver. Aquí hay otra. Pobrecilla, ¿cómo tienen aquí? Esta tiene dieciocho años. O sea, estudiante de ballet. Hay que ver. La verdad, por desgracia, esto es así. Por desgracia, esto es así. Y aquí graban y todo. Yo como tienen aquí los vídeos, las cámaras. Este año, como la seguridad de la subasta a cargo de Irak y sus hombres, los Viceroyes, les ha ido bien distribuyendo droga a los adictos de los Guards. Le prometiría que los venezolanos. Por ello, sus hombres llevarán la seguridad de todo el evento. Si todo va bien, no tendré que emplear a mis propios hombres en el futuro. Cuanto más me pueda distanciar, mejor. Para el año que viene, quizá pueda saltarme el evento. Siempre me ha parecido un tema de mal gusto. Los hombres y sus libidos. Es una debilidad en la que nunca he caído. Vamos allá. Este es el señor Crispin. Lo llevo con el señor Quinn. No van a sacar toda la mercancía al escenario a la vez. Algunas se reservan para shows privados. Cada una lleva una etiqueta con un número. Así va todo mejor. Hay quien prefiere verlas por los monitores. Dijeron que usted quería ver el escenario. ¿Cómo si no voy a valorar en su justa medida vuestro trabajo? De luego. Mira cómo están aquí. ¡A un lado! El señor Quinn espera. Hay un montón de gente aquí para hackear. El señor Quinn está arriba con Irak. Localiza a Irak. O sea, tengo que subir, ¿no? ¿Eh? Aquí hay algo para robar. Eh, allí. Algunos invitados se pasean por donde no deberían, pero despejado. Aquí hay uno que tiene algo... Dinero o algo. ¿Dónde estás? Bueno, da igual. Vamos a lo que nos importa. Mira cómo lo van viendo por aquí. Vendida. Desde luego. Valiente asco. Mira, hay algo que brilla. Seguramente será munición. Bueno, guarda el móvil. Que no va... Vas a ser muy cantoso. Eh, hay novedades del jefe. Han matado a algunos de los de Quinn. Algo no valiente. Quiere que verifiquemos dos veces la identidad de todo el que pase. O tres si hace falta. Aquí no puedo entrar, ¿no? No, no puedo entrar. Qué lento vas, Aiden. Con el debido respeto, sus hombres han desaparecido. Corremos peligro. No basta con reforzar la seguridad. Debimos cancelarlo. El peligro es que nos consideren débiles. Cálmese. Haga lo necesario. Pero no monte un circo. Mis chicos no pueden más. Ellos son prescindibles, señor Irak. El negocio debe continuar. Entretanto, averigüe quién mató a los míos. Eso es todo. Señor Crispin. Analiza las placas de identificación de Irak. Me disculpa. Desde luego, nuestro invitado está aquí. Señor Quinn, lamento no poder quedarme. ¿Le gusta el espectáculo? ¿Cuál? ¿El de aquí arriba o el de ahí abajo? Ah, mi socio, el señor Irak. Un soldado fiel. Pero es joven. Ese ve el mirar hacia abajo. Pues yo veo... a alguien ejercer su poder. Ve el señor Irak. Ve esto como una subasta. Ve dinero. La experiencia me ha enseñado a no dejarme manipular. A no claudicar. No detecto ningún acento. La vida me ha enseñado mucho para llegar a donde estoy. Y la suerte no ha tenido nada que ver. No se fíen de ti. Lo sé, nos vamos. Ven. Acércate. El tatuaje. Es un dispositivo de rastreo subcutáneo. Es muy eficaz para el negocio. Puedo interferir la señal. Ya está. Ya está. Sí. Uh, que muy bien. Los he oído hablar de Crispin. Saben que hay algo raro. Vas a tener que salir de aquí ya. Por el sótano. Ven conmigo. No. No dejaré a mis amigas. Vale. Me enviaré ayuda. Hay que irse de aquí. Ya me están buscando porque no se fían de mí. Así que vamos a... Eh. Hostia, no tengo armas. No tengo armas. Uh, que hay uno. No me he dado yo cuenta. Vale. No tengo nada. No me gusta eso ni un pelo, eh. La subasta está preparada. La décima es diez años. Y esta vez es sobre todo producto americano. A ver si así suben los precios. Eso espero. La seguridad ha salido cara. A la policía no le gusta la mercancía nacional. Es demasiado arriesgado para ellos. Nada mal apresa. Bien. Tengo que salir rápido. A mí la verdad es que me da igual de dónde venga el producto. Pero la clientela... Bueno, tenemos dos particulares. Durante años... Tengo que atender sus deseos o perderé a los clientes o lo que es peor mi reputación. Tengo que irse por ahí. No vengas aquí a explorar. No vengas aquí a explorar. Uh, 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 está a punto de verme. Uh, una pistolita. Cógela. Probaré por atrás. Uh. ¿Ahí hay algo para hackear? ¿El que hay? Ah, un... Era un tío que estaba mandando mensajitos. Oye. A dormir. Ven, ven. Acércate. Estad alerta, por si acaso. Buenas noches. Tengo que subir ahí, ¿no? ¿Cómo subo? Coge eso. Con la carretera elevadora, ¿no? No, con la carretera elevadora, no. No, con la carretera elevadora, no. Aquí no hay puerta. Sí, pero no se puede abrir. ¿Cómo llego allí? Ah, mira, mierda. Seré, seré tonto. Y gilipollas que no veo la, la puerta abierta. Más vale que haga acopio de armas. Ahora todos quieren matarme. Escapas sin que te vean. Recupera tus armas. Estas son mis armas. Menos mal. Huye de la zona. Uh, ya tengo aquí mis armas. Bueno. No podemos abrir esta puerta. Pero aquí sí la podemos abrir. Parece que aquí ya no hay nadie. ¿Y por qué va tan lento, Aiden? ¡Adiós! A tomar por culo bicicleta, el sigilo. Joder. Eh, esta mierda es chunga. No, qué buena puntería. Se acabó, ¿no? Vámonos. Uh, que aquí hay que desbloquear esto. Vámonos, vámonos echando candela. Que aquí hay más. ¿Para dónde hay que ir? Para allí, ¿no? Vamos a coger el fusil silenciador. ¡Mierda! ¡Mierda! Ven, 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 ven por aquí. Dios, ¿qué cojones está pasando? Anda un poquito más. Anda un poquito más, por favor. ¡A por él! ¡Se ha pirado! ¿Cómo ven? Ahí, ahí, anda un poquito más. ¡Fuera! ¡Revienta! ¡Uh! Es punto de verme. Se me han descubierto. Vamos a coger el revólver que mata de un tiro. ¡Uh! Allí hay un franco... Un... Vamos a coger el francotirador. ¡Uh! ¡Dadle una granada a ese cabrón! ¿Oyes? ¡Uy! ¡Uh! ¡Cambia, cambia! ¡Me tuve! ¡Espera! Voy a investigar. ¡Eh! ¡Es normal que se asientan así estos chismes! ¡Venga, asómate! Vamos a coger el rifle. Francotirador, quería decir. Este de aquí arriba, a ver si... ¡No! ¡Mierda! ¡Ha muerto, ¿no? ¡Ah, pues sí! ¿Dónde vas tú? ¡Toma! Queda uno. Por lo menos eso veo en el radar. Bueno, queda más de uno, por lo que se ve. Creo que estaba ahí. Hay uno ahí arriba. Y aquí viene otro. ¡Oh! Siempre me equivoco para recargar. Estoy acostumbrado a que... ...en casi todos los juegos sea el botón cuadrado. ¡Ven, ven! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, loco? Que tienes que venir para acá. Que te tengo que... ...reventar la cabeza. ¡Vámonos ya! ¡Uh! ¡Oh! ¡Joder! ¡Ah, eso no me lo esperaba! ¡Eso no me lo esperaba para nada! Y me ha acogido... ...y me ha acogido... ...por sorpresa... ...ha aparecido por sorpresa un tío de la nada... ...y me ha hecho pupita... ...me ha hecho mucha pupita en el corazón. No sé dónde me ha disparado, si ha sido en el corazón o dónde ha sido. A medida que tengo que hacerlo otra vez todo, ¿no? ¡Joder! Y ya estaban todos tiezos, tío. Otra vez todo. ¡Qué coraje! ¿Ves tú? Con lo bien que me había salido. Con lo bien que me había salido, ¿eh? Bueno, eso ha servido para saber lo que viene al final. Pero es una ruina. Es una mierda. Debería de poner un punto de control más cerca. No que ahora tengo que hacerlo otra vez todo. ¡Ay! ¡Qué ruina! Ya me han visto. A la mierda el sigilo. Vamos a utilizar la cámara a ver si puedo explotar algo. ¡No! ¡No te vas a escapar, colega! Tío, antes estaba ahí. Voy a chiquitar. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Mierda! Uff, que allí se está acercando un tío Joder, virus, me cago en la leche Yo ahí mirando por las cámaras a mi bola Y se me ha escapado un tío Y ha venido a por mí Yo aquí a mi bola por las cámaras reventando Explotando las cosas Bueno, pues Vamos a ver Ahora vamos a hacerlo silenciosamente A ver Bueno, revienta Hostias Vale Se maten, hombre Quedan tres Por lo que se ve Ay Ya han caído Aquí hay otro No, como caen como moscas Ya está Así es de fácil y sencillo Así era Uff Cuidado, 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 cuidado Cuidado que vienen dos más Cuidado que hay otro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven Ahí, se acabó Ahí hay uno El que queda Y ahora para el Para mi amigo este Que me ha matado antes Voy a coger Las granadas O el lanzagranada Venga, sal No quiere salir No quiere salir Venga, sal No, 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 no Me ha quedado todo alucinado No ha salido Pues bueno Mejor Que mejor Es hora de darle cera Más gente Mierda Uhhh El 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 Forrao Me avienta Cúbrete Cúbrete Joder Tío Pero ¿Qué coño ha pasado? Yo dándole a la X Dándole a la X Y no se cubría Y se quería subir Ojo Veintiocho minutos Venga, vamos 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 Que te quedas aquí atascado Las zonas de disparo Es que son Son difíciles Hombre Es que estamos en dificultad realista Recordad Que estamos en dificultad realista Y No es cosa fácil Porque si fuera fácil Estaríamos en dificultad fácil O incluso normal O difícil Pero estamos en dificultad realista Vamos a cambiar de arma Esta me ha hecho Un muy buen Me ha ayudado mucho Vamos a observar A ver si podemos explotar aquí Alguna que otra Que reviente algo Uno menos No están aquí los tíos Desactivar refuerzos ¿Dónde coño se ha metido? ¡Oh! ¡Fuera! Aquí no veo una mierda Te voy a mirar ahí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh tú! ¡Cuidado! ¡Cázalo como si fuera un puto perro! ¡Uh! ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Hombre! ¿Quién me está viendo? Ah, uno que venía por allí Hay que irse de aquí ¿Eh? Y hay que pasar por todos estos tíos No podemos irnos Sin pasar Vamos a buscar otro de estos Para esconderme Porque aquí no veo nada ¿No podemos irnos por ahí, por ejemplo? A tomar por zanco Mmm, interesante 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 este punto Para franco Para ponerse con el francotirador ¡Eh! Escóndete Que hay un francotirador No me han pillado Joder, que ser Que montón de tíos hay aquí ¿Eh? Pero un montón Que me ven ¿Cuál punto que tengo que alcanzar? Allí, ¿no? Bueno, esa puerta Esa salida, ¿no? Puto francotirador Cuidado Cuidado que hay un forrado ¿Quién es el que me está viendo? Este forrado Que viene por aquí Vámonos Cuidado que me ven Cuidado que me ven ¡Me voy! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! Joder, que hay un montón de tíos, ¿eh? Pero un montón Un montón, ¿eh? Venga, vamos Que llamo aquí media hora Con esta misión No, ahora no me pondrá Al principio, ¿no? No, ya he alcanzado Un punto de control Ahora me pondrá Justo cuando he salido Por esa puerta Seguro que me pondrá ahí Ya me están pillando Joder, estoy rodeado Es que Vámonos, vámonos 9-1-1, ¿cuál es su emergencia? Se está produciendo Un gran tiroteo En el Barraus De Brandon Dogs ¿Qué pasa aquí? La moto se va Para un lado, ¿eh? Se va, se va Para la derecha La policía encontrará A las chicas Y las pondrá a salvo ¿Alguno de los postores? Si se nos escapa alguno Al final acabará En mis manos La moto se va, ¿eh? Bueno Acto 2 Misión cumplida Por fin Menos mal Ya era hora ¿Eh? ¿Qué pasa? Tráfico de personas Investiga los maletines sospechosos Que hay por la ciudad Encuentra y hackea A los compradores sospechosos Vea sus apartamentos E invádelos Para encontrar Los maletines de tráfico De personas Encuentra 10 maletines Para desbloquear Una misión especial Y cerrar La red de tráfico De personas Puede consultar En cualquier momento El número de maletines Recogidos En tu rueda De progreso Mantendré vigilados A estos tipos Y los pasaré Por el analizador Así podré revelar Lo que han hecho aquí Y desmontar Todo este tinglado Señor Pierce Jack se ha ido Estoy muy preocupada Iba a llamar a la policía Pero quería llamarle antes No, no pasa nada A veces lo hace Está estresado Le gusta Subirse al tren Tranquila Puedo encontrarlo Por favor Llámeme cuando sepa algo Deberíamos avisar A la policía Si no lo encuentra Todo irá bien En serio Me preocupaba Que Jack se hiciera esto No se puede estar quieto Hay mucho de su tío En él Se ha puesto A buscar a su madre ¿A dónde habrá ido? Ahí está Jackson Pierce Localizado Pues bueno Vamos a dejar El vídeo de hoy Por aquí O la misión de hoy Por aquí Parece que Campaña Ejemplo a seguir Ya hemos Conseguido El acceso Ah mira Aquí hay investigación De tráfico de personas Eso es una cosa nueva Que se ha desbloqueado Hay un montón Por aquí Se supone que si la haces Todas Todas las investigaciones De tráfico de personas Pues te dan Una misión especial Ya lo haré yo Por mi cuenta Porque esto seguramente Es entrar a un A una casa Por lo que se ve Y Investigar un maletín Y ya está No hay nada más Bueno Creo que vamos a dejar La misión por aquí Espero que os haya gustado La siguiente misión Sería la 13 Ejemplo a seguir Parece que mi sobrino Se ha escapado Y no quiere saber Bueno Habrá ido a buscar A la madre O La verdad es que está El pobre Preocupado por su madre Porque es normal Ah Socorro He intentado encontrar a mamá Hay unos hombres armados Tengo miedo Me está mandando un mensajito Escóndete Jax Ya voy Ah me ha mandado Me ha mandado Un mensajito Y para que te escapas Sabiendo lo que hay Es que Me veo a un tío Todo borracho Bueno vamos a dejar Ya el vídeo por aquí Que ya llevamos 37 minutos Y no quiero que los vídeos Se me hagan Tan largos La verdad es que La verdad es culpa Es culpa mía Porque me han matado Unas pocas veces Pero estamos en dificultad realista Ya lo he dicho Y el juego Es así Espero que os haya gustado Ya sabéis Darle al like Un comentario Muchas gracias a todos Por seguirme Por verme día tras día Con mis cosillas Y si lo hago bien Si lo hago mal Y ya no me enrollo más Nos vemos En el próximo vídeo